Bueno, vamos a ver ahora cómo grabar desde el Lightroom número 3 al Control Room número 3, que es la que tiene la C24. Aquí tenemos un micrófono AKG414 con un filtro antipop y aquí ya está conectado el cable. Lo vamos a conectar al Lightroom, al Control Room número 3, a través de este Input Panel, que tiene 16 conexiones. Cualquiera de estas que quieran usar está bien. Por lo pronto, pues vamos a usar la número 1. Entonces, esta va conectada aquí. Presionamos hasta que haga clic. Si quieren sacar después el cable, tienen que presionar este botoncito, presionar y retirar el conector. Si no presionan el botón, el cable no va a salir, lo pueden romper, entonces deben presionar el botón. Ahí está. Bien. Y el siguiente paso es conectar sus audífonos para monitorear. Entonces, este conector plug lo van a introducir aquí en esta sección que dice Fallback System 1-2. Podemos usar, por ejemplo, el de la izquierda o el de la derecha. Los dos van a recibir audio de monitoreo. Entonces, ya está hecha la conexión. Vamos al Control Room para ver cómo se configura Pro Tools y cómo se hacen las conexiones. Vamos a dejar esto por lo pronto aquí. Bueno, acompáñame. Bueno, ya que estamos aquí en el Control Room, vamos a conectar nuestro iLog. Lo podemos conectar aquí en los puertos USB. Ahí ya está conectado. Tengan cuidado de no pegarle porque podrían romperlo. Bueno, antes de hacer las conexiones, vamos a asegurarnos de que el preamplificador, en este caso el que vamos a usar es el API 3124. Aquí está. Está encendido. Si no lo estuviera, este es el botón para encender. Y vamos a usar el canal número 1. Y este es el control de Phantom Power. Cuando está encendida la luz roja, significa que Phantom Power está activo. Y, sin embargo, antes de hacer las conexiones, yo tengo que asegurarme de que Phantom Power esté desactivado. Ahí está desactivado. Voy a girar toda la ganancia hasta abajo. Y ya puedo hacer las conexiones. Antes de abrir siquiera Pro Tools y hacer cualquier cambio en la configuración, tengo que asegurarme de que la consola no vaya a sacar audio a los monitores. Y entonces tengo que bajar el volumen de salida de la consola. Este es el bot de control de volumen. Y aquí tengo dos botones importantes. Este es el de Mute y este es el de Dim. Atenúa el sonido, no lo interrumpe y este lo interrumpe completamente. Lo corta completamente. Entonces, lo que podemos hacer aquí es activar Dim y activar Mute. Ahí están encendidos en verde y en rojo. Y bajar este bot todo en sentido contrario a las manecillas del reloj. De forma tal que aquí en este indicador nos diga que estamos en menos infinito. Si le subimos, pues aquí va a aumentar el volumen. Pero antes de hacer conexiones, bajen el volumen hasta menos infinito. Esto evita que salga audio a los monitores. Y eso es bueno porque si hacen alguna conexión podría producir sonido muy fuerte y lastimarles los oídos. Aquí estamos siendo redundantes. Ya bajamos el nivel de volumen. No era necesario cortar y viceversa. Pero por precaución hacemos todos estos pasos. Vamos entonces a hacer las conexiones en la bahía de parcheo para rutear la señal del micrófono que está conectado en el input panel en la conexión 1. La vamos a recibir por la bahía de parcheo. La vamos a rutear al amplificador API 3124 en el canal 1. Desde ahí vamos a mandar phantom power y la salida del API 3124 la vamos a mandar a la interfaz HD de Pro Tools para entrar a Pro Tools en software. Entonces, por favor asómense por acá. En la esquina superior izquierda tengo la sección de entradas de línea del estudio. Y tenemos desde la 1 hasta la 16. Nosotros conectamos el micrófono en la 1 y entonces aquí es donde yo voy a conectar el cable. Entonces la señal llegaría por aquí. Y esta la quiero mandar al amplificador 3124 que sería este que tengo aquí 3124. Si cuenten tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí abajo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es la conexión. Ahí está. Ya estamos recibiendo. Bueno, ahí estaríamos recibiendo la señal del micrófono. La estamos mandando al 3124. Y ahora la salida del 3124 la vamos a enviar a la interfaz HD de Pro Tools. Entonces, la salida está acá arriba en la sección en rojo. Ahí está. Este external mic preamp outputs. La salida sería esta que dice 3124.1. Voy a conectarme ahí. Y eso lo voy a enviar a Pro Tools, que es esta región que tengo en verde. ¿Sí? Que dice DAW input del 1 al 8. Voy a entrar por canal 1. Entonces, conecto y ya está hecha la ruta de la señal. Bien. Siguiente paso. Pues vamos a abrir Pro Tools. Entonces, acá tenemos un botón. Y allá está el monitor. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es abrir Pro Tools. Y nos pide abrir una sesión. Vamos a abrir una sesión reciente. Ahí está. Bien. Hasta aquí todo bien. Esta ventana es la de video. La voy a mover a este monitor que tenemos por acá. Lo voy a hacer grande. Pero además, no estamos enviando Phantom Power. Entonces, para enviar Phantom Power, nos vamos al pre 3124. Al botón de Phantom Power. ¿Sí? Y presionenlo. Y además de eso, tienen que presionar el botón para recibir señal del micrófono. Ahí aumenten un poco la ganancia. Bueno. Entonces, ahorita ya tenemos abierto Pro Tools. Vamos a crear una nueva pista para recibir la señal del micrófono y grabarla. Ahí voy a crear una nueva pista en monoural. Aquí está. Audio 1. Recibe audio de la entrada 1 del interfaz. Esto está bien. Y si yo le doy aquí para monitorear, estoy viendo que tengo nivel. Esto es porque del otro lado tengo un celular reproduciendo música. Y entonces, ahorita el micrófono está captando ese sonido. Vamos a activar los monitores para escuchar qué es lo que está grabando el micrófono. Y entonces, pues recordemos que tenemos estos botones. El de Mute y el de Dim. Y el control de volumen. Aquí pueden desactivar el corte. Ahí ya estarían viendo sonido a los monitores, la consola. Pero lo está haciendo a un nivel de cero. Entonces, no vamos a escuchar nada. Podemos presionar el de Dim. Y lentamente girar la perilla hasta que comencemos a escuchar. Ahí está. Ahí estamos escuchando música de el celular. Y entonces ya podríamos grabar. Para grabar, pues pueden grabar desde Pro Tools. O si quieren grabar desde la C24, tienen que armar el canal. Presionan el botón. Este es audio 1. Presionan el botón para armar. Y acá en el transport presionan el botón de Rec para armar Pro Tools. Y luego el de Play. Muñeca, ¿qué habla? Toma 8. Cuando me case voy a conservar mi nombre. ¿Cómo es? Ay, no, debería ser. Si decidí casarme. Y ahí acabamos de grabar el sonido que proviene del micrófono y queda dentro de la sesión. Si ustedes quisieran comunicarse con su talento, lo que pueden hacer es presionar el botón de Toll Back. Pero antes de hacerlo, asegúrense de que la persona que está del otro lado, pues no esté o no vaya a recibir un nivel muy alto de volumen. Entonces aquí tenemos un control de nivel del Toll Back. ¿Sí? Y pues asegúrense de que no esté muy alto. Entonces a un cuarto es un buen nivel. Pero bueno, pregunten a la otra persona si les molesta el nivel de los audífonos. Entonces asegúrense de que este botón de Main AQ esté presionado, esté activo. Y es necesario para poder comunicarse con el talento en el Live Room. Bien, entonces para comunicarnos con ellos vamos a presionar el botón de Toll Back. Mientras lo dejemos presionado, aquí vamos a dejar de escuchar o vamos a escuchar a un nivel más bajo el sonido que viene del micrófono. De hecho, fíjense que cuando presiono Toll Back, el botón de Dim se activa, lo cual significa que va a disminuir el volumen que está saliendo a monitores. Y entonces cuando yo presiono Toll Back, aquí hay un micrófono, está captando el sonido del Control Room. Este circulito que tengo acá es un micrófono. Y entonces todo lo que diga va a ser captado por el micrófono y va a llegar hasta los audífonos del talento que está en el Live Room. Entonces ahí, si yo estuviera del otro lado, pues podría escuchar lo que estoy diciendo ahorita. Por ejemplo, Edmar, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Bueno, entonces mientras este botón de Toll Back esté presionado, pues el talento podría escucharlos. Y si los sueltan, entonces el talento no los va a escuchar a ustedes, pero sí va a escuchar el sonido que está enviando Pro Tools. Cuando vayan a trabajar en el Live Room, antes de ponerse los audífonos, asegúrense de que no estén produciendo sonido muy alto. En este caso no están produciendo sonido, pero tengan cuidado porque si sus compañeros están tratando de rutear la señal, es probable que presionen un botón que les mande sonido muy fuerte y eso podría lastimarles los oídos. Tengan mucho cuidado, no se los coloquen completamente sobre sus orejas hasta asegurarse de que sus compañeros están enviando audio a niveles correctos. A ver, para apagar y desconectar es lo siguiente. Primero, pues vamos a desactivar los monitores. Simplemente con que presionen el botón de Mute, ahí se corta el sonido, pero por precaución, también vamos a activar DIM. Esto es redundante, pero es por precaución. Y vamos a girar la perilla de volumen hasta que el indicador acá abajo les marque menos infinito. Nuevamente esto es redundante, pero es la forma segura para evitar que la próxima persona que llegue, que no le sepa mover a la consola, pues presione un botón que haga que los altavoces produzcan un sonido muy alto y le lastime los oídos. Entonces, cierran la sesión antes de copiar, entonces recuerden que le pueden dar acá en File, Close Session, y entonces Pro Tools les pregunta si quieren guardar y ya cierra la sesión. Ahí ya pueden copiar su archivo y antes de desconectar el micrófono del Lightroom, lo que tienen que hacer, pues es desactivar Phantom Power. Ahí está, desactivamos Phantom Power. La luz roja va a ir apagándose gradualmente conforme va disminuyendo el voltaje y una vez que la luz de Phantom Power está apagada, pues ahora sí ya podemos hacer las desconexiones y ya no ocurre nada. Hacemos las desconexiones y ya acabamos. Y vamos al Lightroom para desconectar el micrófono. ¿Ya acabamos? Bueno, pues una vez que ya hemos terminado con la práctica, lo que tenemos que hacer aquí es desconectar los audífonos y el micrófono. No desconecten el micrófono todavía hasta asegurarse de que sus compañeros en el Lightroom, perdón, en el Control Room, ya desactivaron Phantom Power. Para desconectar los audífonos, fíjense que aquí tenemos un botoncito color rojo. Es necesario que lo presionen para que el audífono pueda salir. Si no lo presionan, esto está asegurado, no va a salir nunca. No lo jalen porque lo pueden romper. Va de nuevo. Ahí no va a salir. Tengo que presionar este botoncito para liberar y ya desconecto los audífonos. Y el siguiente paso es presionar este botoncito para liberar el XLR y desconecto el micrófono. Pues ya hemos terminado. Lo demás es guardar el micrófono con mucho cuidado y llevar todo el equipo de regreso a ZPAM. Hasta aquí con la práctica.